Con el señor José Luis García, buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. Muchísimas gracias en primer lugar porque hoy en Selva Negra las escritoras hemos tenido una experiencia inolvidable. Fue un avistamiento de aves que nos dirigió don José Luis. Cuéntenos en qué consiste esto para nuestros amigos y amigas del País Azul. Bueno, somos una de las reservas, ¿verdad? Una de las pocas reservas protegidas que tenemos en Nicaragua. La Selva Negra protege alrededor de 500 hectáreas de bosque que están comprendidas entre selvas vírgenes y selvas secundarias. Donde habitan, somos un pequeño refugio para diferentes especies. En este caso, en las aves tenemos 342 especies de aves entre migratorias y aves estacionarias que hay en la reserva. Hoy vimos aves. Hoy vimos aves, ¿verdad? Una de ellas está en la lisca roja, ¿verdad? Están en peligro de extinción, como es uno de los pájaros más llamativos después del quetzal, ¿verdad? El pájaro campana. El pájaro campana o pájaro rancho, familia de las cotingas, ¿verdad? Es una de las que están en peligro de extinción. Pero como ustedes pudieron ver, logramos hacer una toma de uno de los inmaduros, ¿verdad? De uno de un juvenil. Eso significa que se están reproduciendo y eso ayuda, ¿verdad? Para que ciertas especies que ya están en la lista roja pues desaparezcan de esa lista y empiecen a expandirse por todas las reservas que hay en Nicaragua. También vimos un nido de colibrí. Miramos unos... Bueno, ya tenemos tres semanas de estar monitoreando un nido de colibrí, un rufus, que es una de las hembras que está nidando, ¿verdad? Monitoreamos los huevos, la nidación. Ahora está la parte donde están los pichones, ¿verdad? Ya agarrando plumaje. Y ahí ustedes van a poder ver en ciertas fotos, ¿verdad? Ciertos videos que hemos hecho, cómo van desarrollando y cuidándolos de algunos depredadores. Vimos también un colibrí, que no es común allá en Managua, en la zona baja. Un colibrí oscuro, precioso. El colibrí violeta, ¿verdad? El colibrí es uno de los colibríes más grandes de Centroamérica. Es uno de los colibríes especiales que nos ayudan a propagar ciertas plantas porque él mueve el néctar y detrás de su néctar va el polen de diferentes plantas que él lo usa para alimentarse. También vimos un depredador, una ave cazadora. ¿Cómo se le llama? Bueno, en este caso es un naijar, un tipo de pocoyo, que son los que cazan algunas, bueno, algunos son fruteros, pero algunos cazan, ¿verdad?, otro tipo de aves. En este caso, pues, no es muy común encontrarlo a esta altura. Y eso fue suerte. Y logramos encontrar diferentes tipos de aves. También aves que no son, digamos, endémicas del lugar, ¿verdad? Encontramos dos tipos de aves extrañas que creo que hay que investigarlas porque no son nativas de nosotros. Creo que son especies nuevas, ¿verdad?, que van a ser añadidas a la lista. Pero también nos mostraron fotografías y videos de felinos que se ven aquí por la noche. Cuéntenos un poco. Ay, por cierto, casi nos pasa llevando un venado a la carrera, literal. Sí, eso es lo que pasa cuando caminamos en el bosque. A veces nos ofrece, a veces no nos ofrece mucho, pero a veces sí ofrece bastantes sorpresas. En este caso, ¿verdad?, tenemos una, no quiero meter en miedo a nuestros clientes, pero sí tenemos, ¿verdad?, cierta, es una diversificación, ¿verdad?, muy grande en especies. Tenemos pumas, tenemos un yaguarindi, tenemos un ocelote y cerdos salvajes, monos, ¿verdad? Es como una, podríamos decirlo, como un micro refugio para todas estas especies que están en peligro de desaparecer. Claro, y lógicamente no están cerca de aquí del restaurante. Estamos hablando de un territorio bastante amplio. Así que vengan, les recomendamos cómo pueden hacer para buscar la página de Selva Negra Tours y cómo pueden comunicarse para hacer reservas para ser partícipes de esta maravillosa experiencia. Bueno, tenemos muchas opciones, ¿verdad?, para conectarse con nosotros. Nuestra página web, que aparece como Selva Negra Nicaragua, tenemos también nuestra página en Facebook, que se llama Selva Negra Tours, y también puedes hacer las reservas en líneas. Y si solo quieres venir desde la capital, ¿verdad?, estamos hablando de dos horas, ¿verdad?, manejando en el kilómetro 140 carretera Ginoteca. Muchísimas gracias, José Luis García. Un privilegio para las escritoras nicaragüenses haber estado aquí en el taller de novela de Nicaragua con el escritor Celso Santa Juliana desde México, pero también tener este espacio para maravillarnos con la naturaleza. Y allá en el fondo, no sé, no sé si la cámara, parece que andan muchas mariposas y pajaritos. Gracias. Claro, es un placer. Claro que sí. Y un saludo para todos los habitantes del país azul. Gracias, gracias. ¿No traigo mi novela? Porque ya no me dio. Yo quiero leerla, yo quiero leerla. Gracias, gracias a todos. A esta escritora no le gustan las cámaras, pero yo de vez en cuando la agarro. Nos vemos, gracias. Adiós, que adiós, nos vemos.